Pensamientos cristianos. Un pensamiento para limpiar el corazón por J. H. Rogers. Salmos 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si vamos a entregar nuestros corazones al Señor, deben estar limpios. ¿Lo están? El Señor Jesús nos dice lo que hay en cada uno de nuestros corazones en Mateo 15.19. ¿Acaso no nos dicen nuestras conciencias que eso es cierto? Hay muchos pensamientos y fantasías en nuestros corazones de los que deberíamos avergonzarnos si otros los vieran. Sin embargo, Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recordemos que todo mal pensamiento que permitimos oscurece nuestra visión de Dios, porque son los limpios de corazón los que verán a Dios. ¿Qué puedo hacer hoy con respecto a esto? Solo Dios puede crear en nosotros un corazón limpio. Sin embargo, Él nos ha mostrado formas en que puede ayudarnos a mantenerlo limpio. Primera de Juan 3.3 dice, Por tanto, cuanto más pensamos en Cristo hoy, en lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros, cuanto más pensamos y anhelamos su venida, más se mantendrá limpio nuestro corazón. Todo poderoso Dios, de quien no se esconde ningún secreto, limpia los pensamientos de mi corazón por la inspiración de tu Espíritu Santo por medio de Jesucristo nuestro Señor. Traducido de un texto por J. H. Rogers Que el Señor les bendiga.